¡Hola! Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar de los caracteres faltantes en InDesign, como caracteres en griego, y cómo reemplazarlos rápidamente. Así que si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. Creo que a todos nos ha sucedido esto en InDesign. Estos cuadritos rosados se vuelven una pesadilla a la hora de editar un documento en InDesign, ya que nos obligan a buscar y reemplazar la fuente. El problema se debe a esto. Cada una de las formas de una fuente tiene un código. Cuando digo forma, me refiero al carácter en sí, el cual se conoce como grafema. Este código corresponde a la ubicación del grafema, o nombre de la letra, dentro de una tabla. La tabla es esta. Aquí aparecen todas las formas existentes de letras en todos los idiomas, soportados por el estándar Unicode. Cada carácter se identifica por un número o punto de código, el cual se escribe con la letra U más la posición en la tabla en notación hexadecimal. Por ejemplo, a la letra A mayúscula le corresponde el código U0041, a la B mayúscula U0042, y así sucesivamente. Fíjate que las letras de nuestro alfabeto están dentro de un rango que corresponde a latino básico. Los caracteres especiales, como las mayúsculas con tilde, están dentro de un grupo llamado latino 1 suplementario. En el caso del griego, los caracteres están dentro de este rango. Cuando encontramos esta situación en un documento de InDesign, lo que sucede es que la fuente que está aplicada al texto no tiene el carácter específico. Mira el texto original. La manera de saber a qué carácter corresponde este glifo es en el panel de información. Seleccionamos la letra y observamos el valor Unicode del carácter. Voy a abrir el panel pictogramas. Selecciono la letra A. Si espero un momento, aparece el código de la letra, que en este caso es U0041. Revisemos ahora esta fuente. Es exactamente el mismo código. Lo que generalmente hacemos es buscar el carácter faltante en toda la fuente, pero vamos a hacerlo de la manera correcta. Tenemos aquí la fuente completa. Damos clic en Mostrar y seleccionamos Griego. Como ves, el diseñador de esta fuente no incluyó los caracteres en griego. Eso suele suceder con fuentes descargadas gratuitamente. Creo que te ha sucedido. Algunas fuentes ni siquiera tienen tildes o números. La solución es aplicar al pictograma otra fuente. Ya que la fuente no tiene este carácter, deberíamos seleccionar la letra y aplicarle una fuente que tenga el pictograma. Preferiblemente tendría que ser una fuente del mismo tipo. Seleccionar uno a uno los caracteres faltantes y aplicar otra fuente puede tomarnos mucho tiempo. La solución está en los comandos de búsqueda y reemplazo. La idea es buscar los caracteres Unicode correspondientes al griego. Vamos al menú Edición Buscar Cambiar. Activamos las búsquedas GREP. En el campo Buscar, digitamos esta expresión. No te voy a explicar en detalle en qué consiste toda la expresión, pero básicamente estamos buscando caracteres que estén dentro de este rango de la tabla Unicode. Dejamos el campo Cambiar a Vacío. Y en Cambiar Formato, escogemos una fuente más completa que tenga el conjunto de caracteres griegos. Damos clic en OK y probamos la búsqueda. Una vez verificada la búsqueda, damos clic en Cambiar Todo. Una alternativa más práctica al utilizar esta sustitución es crear un estilo de carácter. Te explico. Creamos un estilo de carácter para los caracteres en griego. Yo suelo aplicar un color temporal al estilo para identificarlo fácilmente. Ahora, cuando hagamos la búsqueda, seleccionamos en Cambiar a el estilo de carácter. La ventaja de este último método es que, si quiero cambiar la fuente de los caracteres en griego, puedo hacerlo fácilmente editando el estilo de carácter. Como pudiste ver, todas estas tareas repetitivas y aburridas en InDesign se pueden automatizar. En mi curso Adobe InDesign Automatización y Estilos, explico los comandos de búsqueda y reemplazo grep en detalle. Igualmente, en esta guía, recopilé los comandos más usados en el medio editorial de nuestros países de habla hispana. Bueno, eso es todo. Gracias por tus comentarios. Gracias por tus me gusta. Recuerda, suscríbete a mi canal y por favor comparte.